Ignacio Zuleta, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias por prestarnos unos minutos de su tiempo. Estaba haciendo una referencia justamente a uno de los puntos expresados ayer por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en relación a impulsar una fuerte reforma de la Justicia Federal señalando que se debe terminar con los operadores, las operaciones de inteligencia, etcétera, 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 en lo que parece ser el primer punto de lo que será un auténtico cruce político si efectivamente se envía al Congreso de la Nación Argentina una ley para reformar la Justicia Federal. Sí, no está claro qué es lo que está diciendo cuando habla de la reforma judicial. Si se refiere a una reforma del sistema o a una reforma, a un cambio de las personas, que creo que es más bien donde se dirige lo que él dice, ¿no? Sí, claro. Ahora, todos los gobiernos, desde los últimos 30 años, han impugnado seriamente a la Justicia Federal. La Menem decía que era un perseguido político, delargó a lo mismo. Bueno, Dualde intentó una, no hablar de la Justicia Federal, pero sí intentó un cambio de la Corte. Los Kirchner también, cuando entra Néstor Kirchner al gobierno con Gustavo Vélez y Campagnoli en el año 2003, dijeron que iban a echar a todos los jueces federales porque eran unos delincuentes y ninguno de esos cambios se han hecho. Yo creo que en realidad es una guerra de naturaleza política, es la política contra los jueces, que no es algo exclusivo de la Argentina, ocurre en todo el mundo. La clase política se siente observada e impugnada por los medios y por la justicia y por lo tanto está siempre prevenida y está tratando de, pero es una guerra en la cual la política con el correr de los años, si uno mire en perspectiva como el resultado, ha perdido siempre, ¿no? Porque cuando Beli decía en el 2003 que iban a sacar a todos los jueces federales, algo que también dijo Macri cuando asumió, Macri decía que había sido perseguido por el Darbide y dijo que iba a cambiar a la justicia y iba a echar a todo el mundo y el resultado de eso fue que los jubilaron a Pati Vallestero y a el Darbide lo trasladaron a Fara y lo destituyeron a Feiler. Son los únicos cuatro bajas que hubo la justicia federal. O sea que yo creo que son, digamos, guerras recurrentes que para mí no tienen mayor trascendencia más que la pelea política histórica, clásica entre la política y la justicia que es también contra los medios que es una guerra que viene hace muchos años en muchos lugares del mundo, no es exclusiva de la Argentina. Todos los proyectos y las peleas de justicia legítima transcurren en muchos lugares del mundo. En España, la frase misma, el tema de justicia legítima nació en España, en Italia. Yo no le daría demasiada trascendencia. Es como a nada que diga un discurso de un presidente cuando asuma o cuando se va. Porque son frases de circunstancia, no quiero minimizar la importancia. Pero en Argentina no hay ningún problema grave que pase por la situación de la justicia. Por la justicia, de ahí no salen ninguno de los malos indicadores de la economía. Son peleas, creo yo, rituales, más en un gobierno como el que asumió ahora, que tiene una situación judicial de muchos de sus protagonistas en el gobierno anterior comprometidos. Hay que ver la gravedad, hay que preguntarle a un abogado cuán grave es la acusación de la justicia inlícita, cuán graves son las acusaciones por lo menos sobre la ex-presidente o la vicepresidente, y cuáles graves son otras denuncias como las de Otesur y los remanejos empresarios que son de otra naturaleza. Bueno, en verdad, en la mayor parte, si bien por supuesto uno va a recibir impresiones según de qué lado esté parado cada letrado, cada opinante, sin ninguna duda, en la que se conoce como causa de los cuadernos, hay prueba para decirlo en criollo, para hacer dulce de leche, pero lo quiero llevar a otro tema. Quizás sea el más importante de todo lo que ocurrió en las últimas horas, las expresiones de Mauricio Claver Caroni volcadas en Clarín del día de hoy, que se retiró enojado, ofendido de la República Argentina y con un planteo muy fuerte, muy crudo, nada habitual en el mundo de la diplomacia, diciendo, o es Correa, Evo Morales, que no le hacen ningún bien a la Argentina o somos nosotros, ¿no? Sí, ese es un alineamiento que el gobierno tiene que definir, porque la Argentina, por lo menos durante el gobierno de Cristina Kirchner, tenía un pie en la amistad con Estados Unidos y otro en la buena relación con Estados Unidos, cosa que convivió. Eso se agravó con el gobierno de Macri, que optó por la línea de la política americana frente a Venezuela. Y eso lo he heredado ahora con cierta desproligida del gobierno de Fernández, de los Fernández, que van a tener que definir qué van a hacer, porque ahí Estados Unidos nos está intimando a una definición. Es cierto que muchas de las opciones que había tomado el gobierno de Macri en ese punto son difíciles de sostener, porque la adhesión o el reconocimiento de ese gobierno paralelo en Venezuela, en medio de Cachivache, como puede decir, exterior, no digo que esté mal, pero me hizo que anive el tiempo, como el gobierno republicano en el exilio. Durante 40 años de España quedó reconocido por algunos países como México, pero en realidad quien gobernaba España era otro, el dictador. Creo que ahí va a haber una definición si uno mira el perfil del canciller que es Solá, que no es un hombre de izquierda latinoamericana, sino que es un es un hombre, digamos, un conservador. Es un conservador popular de la provincia de Buenos Aires travestido de peronistas. No, de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires. Es una exigencia inconveniente de la política exterior que tendrá que definir la nueva administración, que no le está acomodando las cargas, el peronismo conviven ahí tribus de muy distinta extracción. pero la ambigüedad también es un es un un rasgo común de la política internacional. Todos los políticos del mundo hacen el doble juego mientras se puede. Condenan a China y le conversan con China. Condenan a Cuba y le negocian con Cuba. Es un poco el doble estándar lamentablemente es una de las características de la política exterior. Y después hay que no hay que pedirle más consecuencias mucho al peronismo hasta que no decían un poco quién qué tribu del peronismo va a dominar en la administración. A lo mejor no domina ninguna y conviven las dos. Como convivió siempre siempre recuerdo que el acto de cierre de campaña de Schoen en 2015 en una cena en Parque Norte estaba en una mesa Milagro Sala y en la otra Casal que era el ministro de seguridad de la provincia y estaban los dos comiendo el mismo plato y parecía uno era el calabozo y el otro era el carcelero y convivían y gobernaron así 12 años o 15 si uno ha agregado algo o sea que sea doble estándar es también natural de la política si si bueno y además una cuestión propia de esto que está bien definido es un término que yo uso mucho tribus peronistas digo que además algún día a mi me encantaría tener la capacidad el tiempo y el dinero de hablar de la profunda influencia que el conservadurismo popular de provincias travestido de peronistas desde que apareció perón este ha mantenido como cuota de poder en la argentina no bueno el peronismo es un consuelo de la cultura eso no hay ninguna duda el peronismo no es otra cosa que eso los kirchner son eso eso creo que los kirchner son los castristas un invento periodístico para tener el favor de la prensa porteña que cada vez se inventan esos productos tal cual Ignacio como siempre gracias por el tiempo y la ilustración que nos concede muy amable buenas noches hasta luego bueno a quienes escucharon es Ignacio Zuleta seguimos en un instante es la hora 7.51 minutos